Música Y mira como suena la cuya oriental Música Esto si tiene sabor Vamos a bailar y a disfrutar Música El chinito no que le aló Que le al cumbia Mexicano Música Este es el nuevo concepto de la cumbia en México Música Música Esto si te está rico Música Y por lo que no saben En Oriente también se toca el tambor Música 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 Gracias.